Estamos haciendo una reunión con todos los vecinos por el tema del gas, que es algo tan necesario, que llevamos ya casi dos años y medio tras esta lucha, siempre con el mismo dicho de que no teníamos factibilidad. Bueno, ahora estamos igual, pero con la esperanza de que ya hay la posibilidad de podernos inscribir y poder tener la posibilidad de tener el gas. También falta bastante red, porque hay unos cuantos vecinos que no tienen la red. Entonces, si bien nosotros lo tenemos, pero hay muchos vecinos que no, y si esto es una unión vecinal, la idea es trabajar unidos todos juntos para que todos puedan tener el mismo beneficio y tan importante como es el gas. Y estamos hablando más o menos entre 60 y 70 familias que tienen la necesidad de tener el gas. ¿Oíste lo que sale la garrafa? Es impresionante. Hay mucha gente que tiene niños. Entonces, hemos trabajado mucho en silencio, porque en realidad no da para reuniones todas las veces, más que está un poco frío, entonces medio como que por ahí tenemos culpa desde la comisión directiva de no haber informado al vecino cómo estábamos trabajando con el tema del gas. Pero bueno, la idea era tener todo más o menos armado y llamarlos a una reunión que fuese lo más chalgo, confirmado. Lo que se hace es un procedimiento en Gas del Sur, en donde se nos han dado las planillas para que desde la unión vecinal se presente un expediente en Mendoza. Ellos vengan, midan cuáles son los caños que faltan de la red, y una vez que ya tengamos el presupuesto de esa obra, que es lo que por ahí es lo más costoso de todo esto, esperando que el gasoducto se amplíe hasta San Rafael, creemos que... Eso ya está avanzado. Ya está avanzado y se cree que ya en noviembre, diciembre ya estarían las factibilidades abiertas para que los vecinos de todo el departamento de General Vial, que no tienen gas, puedan acceder al mismo. Entonces, el objetivo es que de acá a diciembre podamos terminar de ampliar la red, que tenemos un 60% de red, o sea que nos está faltando un 40%. No es mucho, pero bueno, ese 40% tiene su costo y es el que ahora nos tenemos que poner a trabajar cuando nos definan cuál va a ser el monto. Cada vecino, cada usuario puede ir y pedir su factibilidad en forma particular. El objetivo de la unión vecinal es completar la red del barrio para que después quede habilitado cada vecino a la conexión. La junta de las firmas, para que empecemos a trabajar en conjunto. Entonces, cuando nos den el presupuesto, digamos, bueno, tenemos toda esta cantidad de vecinos, cómo lo vamos a encarar, hacia dónde, si vamos a pedir algún subsidio, si lo vamos a hacer desde acá con algún, o sea, algún evento o algo, para poder, o si cada vecino va a poder colaborar en algo. Eso se verá después, se resolverá después. ¿Tiene algún monto estimado o todavía no? No, 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 no. Eso es lo que ellos tienen que venir a presupuestar. Y bueno, a partir de ahí, sobre todo, año electoral, pedir la colaboración seguramente, como siempre, de la municipalidad que hasta acá siempre nos ha ayudado y nos ha apoyado en todo lo que les hemos solicitado, siempre ha estado presente. Los días que acá se reparte la garrafa y vieron cómo vienen personas mayores, madres con sus changuitos, que no vienen los niños, sino que viene la garrafa, es lo que a nosotros nos motiva hoy estar trabajando para que todos los vecinos de este barrio puedan tener la posibilidad de tener el gas.